Tengo una consulta, sos gamer, influencer, haces transmisiones en vivo, podcast, sos radio aficionado, tenés tu radio casera, cuando estás jugando online te gusta estar comunicado siempre con tu equipo y usas micrófonos auriculares. Bueno, si cumplís con alguna de estas categorías no te podés perder este vídeo, te voy a mostrar un accesorio que no puede faltar en tu estudio. ¿Usas un micrófono en tu estudio? Bueno, ya sabes los típicos problemas que vas a tener que enfrentar al momento de colocar el micrófono en el lugar ideal para que capte tu voz de la mejor forma posible. Si vas a usar un pie de micrófono convencional, el típico problema, pie de micrófono, es bastante rígido, es grande, por ahí es pesado, es difícil de ubicar, muchas veces te va a chocar contra el escritorio, te ocupa mucho lugar, no es cómodo, sale en la filmación si estás usando una cámara, no queda bien. Tenés pies mucho más pequeños de escritorio, están buenos, obviamente ocupan menos lugar, pero generalmente también siempre te salen en cámara y además vas a ver que al ser muy pequeños no los podés flexionar y acercar a tu boca, te quedan probablemente lejos y no terminan de captar el audio de la manera indicada. Si tenés un micrófono USB, generalmente lo querés tener apoyado sobre el escritorio, pero te queda lejos de la boca así que termina siendo otro problema. ¿Cuál es la solución para ubicar el micrófono de la manera indicada? Usar el BBA de 512 audio. Este brazo móvil extensible de 512 audio es de una calidad espectacular e incluye todo lo que necesitas para poder posicionar el micrófono de la mejor manera posible y que tu voz salga grabada a la perfección. Cuando abrís la caja, cabe resaltar que viene muy bien embalado, vas a encontrar unos precintos de goma que son ideales para acomodar cables. Sí, todos los cables que siempre te molestan y quedan en el camino los vas a poder atar a este soporte extensible y completamente móvil para que así quede todo ordenado y no te terminen molestando todos los cables que estés utilizando. Luego vas a encontrar un soporte ajustable ideal para colocar este brazo extensible sobre cualquier superficie. No importa si tu escritorio o tu mesa de vidrio es carísima y no querés que se marque, vas a ver que todas las partes de contacto que tiene este soporte son de goma, con lo cual va a proteger perfectamente tu superficie y vas a poder ajustarlo al máximo sin dañar absolutamente nada. Luego vas a tener el brazo extensible y completamente móvil que lo vas a insertar en este soporte una vez que está colocado en tu escritorio y vas a ver que te permite una total movilidad del brazo. Lo podés mover 360 grados con una llave mariposa que tenés en el soporte, lo vas a poder ajustar para que quede fijo en la posición que te guste. Luego vas a tener el soporte que te permite colocar el micrófono que estés utilizando. Viene con una rosca universal así que no vas a tener ningún problema, es compatible con todos los micrófonos y soporta realmente mucho peso. Es importante que tengas en cuenta que si querés ajustar la posición del micrófono mientras estás transmitiendo en vivo, jugando, grabando un video, lo podés hacer, podés girarlo de un lado para el otro, extender y contraer el brazo sin ningún problema y sin que genere absolutamente ningún tipo de ruido molesto. Así que ya sabés, si sos gamer, influencer, radio aficionado, grabás demos de productos, presentás productos a tu público, transmisiones en vivo, haces podcast o si simplemente jugás online y querés tener el micrófono ubicado en la posición ideal, no puede faltar en tu estudio el BBA de 512 Audio. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias. También queremos contar con tu me gusta, recordá que podés compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. 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 Gracias.